Te doy mi voz para cantar si sientes que no puedes más. Te doy mi amor, te doy mi fe, mi abrazo que te salvará. Te doy mi voz para gritar, te ayudaré a caminar. Pequeña soy, es pensar, más fuerte estoy. Si tú estás, no hay que temer, no llores más. Contigo estoy, lo lograrás, descubrirás quién hay en ti. Y esa verdad te hará feliz. Llego hay que ser para no poder ver. La luz en ti, en tu forma de ser, deseo que tú puedas oír. Música en ti. Te doy mi voz para gritar, te ayudaré a caminar. Pequeña soy, es pensar, más fuerte estoy. Si tú estás, no hay que temer, no llores más. Si crees en ti, lo lograrás. Descubrirás quién hay en ti. Esa verdad te hará feliz. Esa verdad te hará feliz. Me encanta te hará feliz. Y que me encanta. Teo que tú, puedas oír urgente a ti. Te doy mi voz para cantar, si sé antes que no puedes más. Te doy mi amor, te doy mi fe, te doy mi voz y mi canción. Mi canción.